Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Chincharraviña, un jueves más. Es una época rara para comprar porque está todo mezclado en las tiendas. Lo de rebajas, con lo de nueva temporada... Pero yo os traigo mis últimas compras con las que voy a intentar daros ideas para que cuando vayáis a comprar más o menos tengáis claro qué es lo que queréis y sobre todo voy a combinar cada una de ellas de diferentes maneras y también daros opciones de prendas similares que se pueden encontrar en otras firmas. Porque aquí no solamente estamos para ver, sino también para aprender. Soy Inmaculada Pérez, tu asesora de imagen y moda. ¡Comenzamos! La primera prenda que os voy a enseñar es de este vestido lencero de Zara que costaba 30 euros y ahora está rebajado a 20, por lo que puede ser que no esté ya en la web. Eso puede pasar con el resto de prendas que tenemos. Aunque yo voy a intentar, como os he dicho al principio, daros otras opciones. Esto es un básico. Un vestido con este corte y satinado es algo que se lo hemos encontrado. A mí de las cosas que más me han gustado es que tiene tirante ancho con lo que me puedo poner sujetador y la forma en A que abre de abajo y no se pega mucho a la cadera, haciendo que esa zona aumente demasiado de volumen. Como veis, he hecho un copy look de la propuesta de Zara, me lo he combinado con las sandalias clásicas de la tira y me he comprado una talla más de la que suelo usar. Es la L. Es algo que hago siempre con este tipo de tejidos. Comprarme una tallita más para evitar que se pegue demasiado al cuerpo. También allí mismo tenéis uno que es exactamente igual, pero sin lunares, totalmente negro y que está rebajando a 20 euros y me parece una compra de lo más inteligente. Otro con un encaje aquí en el escote, también muy bonito y también rebajado a 20 euros. O este de aquí con corte lencero, pero en tejido de lino. Lo cual me parece una opción también muy buena, porque además al ser cruzado se va a adaptar al volumen del pecho de cada una de nosotras. Este, por ejemplo, no está rebajado, es de una temporada, cuesta 30 euros y así, tal y como lo vemos en la web, combinado con unas sandalias endoradas y planitas, me parece que queda fenomenal. Y todos se combinan exactamente igual que el ejemplo que voy a poner yo hoy. Que, por cierto, el bolsito que llevo puesto en esta propuesta también es nuevo. Es de Zara, pero de la sección de niñas. Cierto es que cabe muy poco, al menos el móvil no cabe, pero el dinero, las pinturillas, las llaves, sí que entran bien. Y la verdad es que me parece una cucada más en este color. Es divino. Ya no está en este tono, pero hay otros cuatro tonos que a lo mejor os pueden interesar. Esto que os voy a decir, no sé si contarlo, porque igual vais a decir, ¡Anda, hija mía! ¡Que eres la última que te has enterado de esto! Pero como me ha hecho mucha gracia, os lo cuento por si alguna estaba ajena a esta información igual que yo. Sabéis que allí, en la web de Zara, tenéis la opción, sobre todo en la parte de bolsos, de verlo a tamaño real. Desde la propia aplicación y con un sistema de realidad virtual, tú puedes enfocar tu móvil al sitio que quieras de tu casa y va a aparecer el bolso a tamaño real. Hombre, os aconsejo que lo pongáis al lado de algo que os sirva de referencia. De verdad, parece increíble que eso que estamos viendo no esté ahí. Está hacia hasta la sombra en el sofá. Vamos a pasar de poner el bolso rosita a cambiar los zapatos. Y además vamos a añadir un collar muy vistoso, en este caso el de coral, que se ha convertido ya en un básico de mi tienda. Llevo ya tres veranos vendiéndolo y bueno, es un éxito de ventas de mi página. Y es que, como os digo, una pieza así te viste cualquier escote que te pongas. Y por si os lo preguntáis, los zapatos, aunque son de Zara, son del año pasado. Este año los trajeron en dorados, los mismos, y es que se acabaron en 0,0. No han llegado ni a rebajas. Pero hay otros en rosa, en verde, súper bonitos, sin cuerdas, destalonados, con el único problema, por lo menos para mí, que tienen el tacón demasiado alto. Ahora, son preciosos con la flor. En mango también hay unos parecidos. En fucsia y en negro, que además tienen su bolso compañero. Es de una colección que se llama Cápsula, para la que han diseñado complementos muy, muy especiales. Como, por ejemplo, este bolsito de aquí, que me parece una joyita para tener como fondo de complementos para asistir a eventos. En esta ocasión he elegido el bolso en negro, un bolsito de rafia, más veraniego. Pero es importante que en estos casos, si no lo tenéis muy claro, no experimentéis metiendo colores de más. El negro, aunque parezca demasiado soso, estaría bien. Y si os parece demasiado oscuro, bueno, pues podéis iros a un beige, a un blanco. Este tipo es una de las tendencias que hay actualmente en complementos. Bueno, ha sido tendencia durante todo el invierno y sigue siéndolo durante el verano. Esta forma de media luna, bolsos hobo, que se les llama, están muy en tendencia. Aunque a mí, personalmente, me resultan un poco incómodos de llevar. Este de Tommy Hilfiger. Y si os digo la verdad, es una de las compras de las que me arrepiento. Porque lo estoy usando poquísimo. Para ser sinceras, cada vez que llevo un look en el que me pega llevar este bolso, opto por llevar el de Avalorios de Zara. Y por cierto, ahora ya que lo llevo un tiempo usando, os contesto a todas las que me decíais que estropeaba mucho la ropa, que se enganchaba. Y la verdad es que no, no se me engancha en nada. Fijaos, llevo ahora mismo una camiseta de algodón y no se me engancha. Puede que en tejidos un poco más delicados, a lo mejor un satinado, o este punto que tiene un vestido que os voy a enseñar ahora, no, pero tampoco engancha. Yo estoy encantada. De cualquier forma, tanto un bolso beige como un bolso en metalizado, en este caso en dorado, iría fenomenal con los complementos en rojo. Eso ya depende del gusto y del estilo que tengáis cada una. Realmente no estoy haciendo nada especial. Cambiar el rollo de un vestido lencero con complementos es algo que podemos hacer todas fácilmente. Pero voy a dar una tercera opción completándolo con otras prendas. Ya he hablado en vídeos anteriores de estos crop tops que se venden en Primark. Bueno, podéis encontrarlos en cualquier otra tienda. El mío es de Primark. Y creo que son una ideaza para tunear vestidos como este. Otro que tenga mucho escote y ya no te apetezca ponértelo o al sitio donde vas a ir, no pega que vayas con tanto escote. Puedes completarlo con prendas así. En esta ocasión me he puesto el mismo collar de antes, pero en color turquesa. Y se convierte en una de las combinaciones veraniegas por excelencia. Si lo llevas anudado, como estamos viendo, te va a hacer las piernas más largas y te va a estilizar. Pero tienes la opción de llevarlo también cruzado. Que va a disminuir visualmente el tamaño de tu gusto. Y va a ser más adecuado para las chicas que tengan el talle alto, como en mi caso. Porque va a bajar visualmente también el sitio donde está la cintura. Os enseño el mismo top, también cortito en blanco, por si os doy alguna idea. Y es que realmente hoy no os iba a enseñar nada de Primark, porque en esa firma no hacen rebajas. Ellos tienen durante todo el año sus etiquetas rojas. Y cuando llega esta época el sistema es el mismo, así que tampoco merecía la pena que os enseñara nada. Pero ya que os he enseñado el top cortito estampado, voy a enseñar el pantalón a juego, que también lo tengo. Es de estilo culotte y lo llevo combinado con las sandalias en color denim, que son otra de las tendencias de la temporada. Estas son de Stradivarius, pero si os apetece tener un calzado de este tejido, estas no serían las que yo recomendase. Hay en todas las tiendas muchísimas más opciones, con tacones más cómodos, más cuadraditos, un poquito más bajos. No son cómodas. Me lo he puesto especialmente con esta camisa de estilo oversize, en perforada, en bordado inglés. Es de Primark y yo me la compré pensando en ponérmela encima de los bañadores para la playa. Pero es que me la estoy poniendo al final con todo. Encima de los pantalones cortos blancos queda monísima. Como habéis visto ahora con los pantalones culops, con un vaquero. Tiene salida, tiene salida. Yo voy muy cómoda así, con prendas anchas y de estilo oversize. Y si a vosotras también os gustan, os doy algún tip para estilizar un poco. Y el primero es el bolso. El que llevo ahí no está puesto así, de manera casual. El bolso cruzadito puesto en la cintura va a hacer que yo te diga a ti que me estás mirando dónde tengo mi talle, dónde empiezan mis piernas. Puede que en algunos casos sea muy poco perceptible, pero cambia. Desabrocharnos los máximos botones que podamos de abajo para que al andar, para que con el movimiento vayamos enseñando ese trocito de pantalón que nos cae justo aquí. También va a estilizar y va a disminuir un poco ese efecto de acortar que tiene este look. Con tacón mucho mejor que con plana y si aún así no te ves favorecida o no te gusta llevar una camisa tan larga y tan grande por fuera, siempre te queda la opción de anudártela. Ya he explicado varias veces por aquí cómo se hace, pero por si hay alguien nuevo, no está de más volver a hacerlo. Simplemente tienes que desabrocharte los botones hasta uno por encima, por donde quieras que te quede el nudo. Sin llegar a tirar del todo para que quede un huequecito ahí por el que meterás el otro extremo. Simplemente nos queda tirar y colocar un poquito el lazo. Si fuese de tejido satinado o muy fluida, pues después de hacer toda la operación tendréis que hacer un nudito extra. Pero ya está. Ya os he hablado de mi prenda favorita del momento, que es este chaleco de lino de Zara, que ahora está rebajado, hay dos tallas, yo tengo la pequeña porque es de estilo oversize, y se lo voy a poner también encima del vestido. Sé que muchas de vosotras vais a decir, ¡Ay, prima, que estás incumpliendo la regla de la proporción! Las dos prendas ocupan el mismo espacio visual, y tenéis razón. Pero vuelvo a decir, si eres alta y delgada, probablemente este tipo de reglas no te afecten demasiado. A mí me encanta cómo queda, creo que le da un rollo muy, muy actual, muy moderno, y lo que sí que podemos hacer para minimizar ese efecto que os puede gustar menos a algunas de vosotras es cambiarlo en los zapatos, ponernos un zapato en nude. Ese es el tip por excelencia para estilizar una figura, para que no nos acorten las piernas, unos pantalones, unas faldas, un zapato que no contraste con tu piel. Es algo que no puede faltar en vuestros armarios. El punto de color lo meto con este bolsito en naranja, bueno, que más bien que naranja, es como un color calabaza. Si os lo ponéis, por ejemplo, cruzado, como os he explicado antes, estaremos usando el tip de marcar un poco la cintura, y también nos va a ayudar a vernos más utilizada. No me compro una pieza así, que me costó 60 euros en su momento, como para usarla solo con un pantalón vaquero. Me gusta sacarle partido y usarla con todo lo que me imagine y más. El siguiente ya fue un anuncio que os hice en el vídeo de la semana pasada, ya lo tenía pedido, y la verdad es que me ha encantado. Tiene un tejido totalmente alejado de lo que yo pensaba, que era el típico vestido con tela de algodón de camiseta como esta, pero no, es un punto de hilo súper gustoso, de muy buena calidad, y claro, pues así que costaba 40 euros, que ya os dije que me parecía muy caro para un vestidito de este tipo. Problema, que es demasiado largo. Fijaos cómo me quedé a mí con las cuñas de plataforma y midiendo 1,75. Es imposible ponérmelo plana. Y el bolso no me puede parecer más mono. Fijaos cómo es de lentejuelas, es todo como de efecto saco, y la parte de adelante de lentejuelas con el asa de bambú es una locura. Lo encontré en una tienda local. Estaré dejando su Instagram por la pantalla por si queréis preguntarle, porque es de este año, es de esta temporada, y puede que sigan teniéndolos. Y ya que hemos hablado de las cuñas, están en mango y no están rebajadas. Estas mismas las tenían en color naranja, y sí, sí que les han bajado el precio además un montón. Pero en color cuero no, no saben nada, ¿eh? Esta gente. La verdad es que quedan monísimas y están muy bien, pero son demasiado altas para mí. Y no las aguanto mucho rato. No tienen nada que ver con estas que tuvieron el año pasado, que aunque tienen la misma altura, tienen más plataforma y se hacen muchísimo más llevaderas. La verdad es que no sé si tengo tiempo para contaros mi vida, pero me apetece mucho contaros la odisea que estoy pasando para encontrar unas sandalias de cuña en doradas que me encanten. Y es que me parecen un básico, basiquísimo del verano que van con todo. Pero claro, tienen que cumplir ciertos requisitos. El primero es que sean lo más cómodas posible, al menos que no tengan mucha inclinación del empeine. Estas del año pasado y estas de este año tienen las tiras redonditas, por lo que no se te van a estar clavando cada vez que des un paso. En ese sentido es tan fenomenal. El problema es que una de estas se me ha perdido no sé dónde. Y después de buscarla y de llorar su pérdida, me tenía que comprar otras. Así que me fui directa a estas de mango, que en cuanto a altura son incluso un poquitito más bajas. El problema es que las tiras son muy finas y además planas. Y se clavan una barbaridad al andar. Así que nada, después de haberlas estrenado, aquí las tengo muertas de risa porque no me las puedo poner. No la compréis. No creáis que esto quede aquí. Yo me he dado otra oportunidad. Y aquí tengo las de Zara. También tiene las tiras planas y finas, pero como en vez de una tiene tres, parece que queda el pie un poquito más sujeto. Y esta forma que hacía ahí, como con un poquito de curva, al tener esa mijinina de tacón, hace que al andar el movimiento del pie sea mucho más natural. Aunque ninguna de las que he probado son como las de mango del año pasado. Y si me tengo que quedar con unas de todas las que hay este año en el mercado, bueno, pues son estas de Zara. Volviendo al vestido, tengo que decir que me queda un poquito grande, aunque es la talla M. Bueno, ahora cuando termine de grabar voy a mirar si está disponible y me voy a pedir la S. Porque la sisa me queda demasiado grande. Para daros una segunda opción, lo compilo con este cinturón y pendientes de Zara, de gemas de colores que creo que ya están agotados en la página. Pero ahí mismo podéis encontrar otras opciones de cinturón parecidas. Me pongo las sandalias de vinilo en rosita de primar. Y aquí, por ejemplo, sí que tengo que deciros que este bolsito engancha en el vestido. Y aunque yo lo tengo puesto ahí en la imagen, porque estéticamente el bolso de Zara lo quedaba muy bien, tenéis que saber que sí, que este engancha con ese vestido. Siempre os digo que cuando compráis una prenda, penséis al menos en tres opciones de combinaciones o tres situaciones donde la llevaríais de manera diferente. Porque si no, no tiene sentido, no lo vais a sacar partido. Y con este no hay más. Al margen de ponerte unas cuñas de esparto un poquito más sport o unos tacones con un cinturón un poquito más elevado de nivel, al no tener opción por la largura del vestido de ponerte un zapato plano, tampoco os puedo dar mucho más. Pero sí puedo daros opciones de otros parecidos que os pueden encajar, como este de Pull&Bear, que además lo hay en tres colores y tiene un trapeado en la cintura que queda bastante bien. Otra opción es este de Massimo Dutti que costaba 90 euros y ahora está rebajado a 60. Tiene un pliegue, aquí en el centro además, hacia adentro en vez de hacia afuera, que va a disimular muchísimo los volúmenes que puedas tener por esa zona. Es el típico look que decimos aquí siempre de barco con el que vas a quedar fenomenal. Otra de mis compras ha sido este vestido de H&M. Bueno, sí, sé que nos va a sorprender porque es negro y tiene flecos. Y las dos cosas me encantan. Lo bueno de H&M respecto a otras tiendas locos es que tiene más variedad de tallas. Este tiene un enrejado precioso y queda fenomenal. El problema es que el tejido de lino es bastante grueso y a no ser que sea para algo de noche, no creo que le pueda sacar partido durante el verano. Es muy bonito, os voy a dar opciones por si tenéis algo parecido, pero no es algo que yo recomendaría. Hay otras opciones allí mismo en H&M que os pueden encajar y que seguramente a mí me habrían venido mejor. Con tirantes, sin mangas, camiseros, todos parecidos, todos con un montón de flecos. Estos ejemplos son solo de H&M, pero si os metéis en Zara, en Mango, se vais a encontrar miles de opciones de vestidos parecidos a este en negro con flecos. Es una de las tendencias más fuertes que tenemos este verano. Y por eso mismo vamos a combinarlo un poco por si tenéis algo parecido. Bueno, la primera opción con nuestras cuñas de esparto o el bolso de rafia para un tardeo quedaría fenomenal. Si quieres elevarlo un poquito más de nivel, ¿qué os parece si nos ponemos un choker, una gargantilla bonita, un collar vistoso como los que hemos visto antes de coral, las saldalias de plataforma en doradas y, cómo no, algo súper importante para mí es remangarme las mangas con estos elásticos maravillosos que ya sabéis que compro en Amazon específicos para recoger las mangas. Aquí, por ejemplo, me he puesto el bolso en negro y dorado y ahora, viendo en la imagen, no me gusta. Lo veo muy poco creativo, demasiado simple y muy ir a lo seguro. Me habrá puesto alguno de algún color, algún clutch chulo, algún bolso de mano de algún color bonito. Este clutch de esfera que ya os enseñé la semana pasada y no el negro, que queda demasiado soso. Y para la tercera opción me voy a poner unas sandalias en plana, metalizadas en turquesa. No sé si se aprecia bien en cámara que las tiras son el azul este metalizado de la sirenita. También las tienen en rosa fluor y quedan ideales. No os puedo decir el precio porque les quité la etiqueta y se me ha olvidado, pero bueno. En Primac no pueden ser caras. Y el bolso también me gusta muchísimo. Es un plata enrejado, pero no demasiado evidente. No es muy, muy metalizado. Y sabéis que me estoy dando cuenta que todo lo que he comprado son vestidos. Bueno, esto no. Las bermudas que llevo son también de Zara, de ahora, pero en la página web ya están agotadas. No han llegado ni siquiera las rebajas. Pero os voy a decir por mi experiencia que aunque algo no esté en la página web, no quiere decir que no lo encontréis en tienda. Ha habido miles de ocasiones en las que algo que estaba en la web ha agotado y yo deseaba desde hace muchísimo tiempo. He llegado a la tienda en época de rebajas y allí estaba. Y ahora al principio es cuando tenéis más posibilidades de encontrar todo lo que os gusta. Y estas bermudas son muy bonitas para todas las que hacéis turismo urbano. Admiten zapatillas de deporte, cuñas de esparto, sandalias planas, tipo romana. Además de tener una largura muy bonita, a mí me cuesta mucho trabajo encontrar pantalones cortos que no sean excesivamente cortos. Y ahora sí, os enseño el último vestido, que es este verde botella de lino que yo he comprado como si fuese negro. Al llegar a casa me di cuenta de que no era de ese color y me quedé un poco como, no sé si me gusta. Empecé a verle un montón de fallos, bueno fallos quiero decir, que lo veía demasiado clásico, era un poco más de las cosas que suelo tener, no era nada nuevo. Pero cuando me lo he visto puesto he empezado a cambiar de opinión. Y este color combinado con rojo queda fenomenal. Ponerse unas sandalias de vinilo o en nude con este tipo de largos es todo un acierto. Tiene bolsillos delanteros y una solapa que lo sacan un poquito de lo normal. A mí personalmente me gusta mucho más como me queda sin cinturón suelto. De hecho me lo compré pensando en dejarlo suelto. Para todas las que tenemos cuerpo rectángulo como el mío, en un vestido tan recto poner un cinturón no es algo que nos favorezca excesivamente. ¿Por qué? Porque estamos enseñando el tamaño real de nuestra cintura. Sin embargo al dejarlo suelto y al estar bien proporcionada a tanto de busto, hombros y caderas, tú ya te imaginas una figura de reloj de arena. Os puedo dar otra opción en verde kaki también de Zara por 40 euros. Este no está rebajado así que seguramente no vais a tener ningún problema de tallas para encontrarlo. O este en blanco roto. Un vestido camisero en este color es algo que nunca va a fallar. Y si me ha ocurrido ponerle ahora otra de las tendencias de la temporada. Un chaleco bordado. Este es de Zara, cuesta 40 euros y solo está en este color. Ahora es una monada, ¿eh? Y la he vuelto otra vez a fastidiar con el bolso y me he puesto un bolso beige como si no hubiera más colores para combinar. Un rojo, un fucsia, un burdeos, queda fenomenal. Se la por bolsos, pero bueno. Nada, que ayer cuando grabé los clips parece ser que estaba muy muy poco creativa. ¿Qué le vamos a hacer? Menos mal que la prima chincha de hoy está intentando solucionar estos errores. Hay muchas otras opciones de chalecos bordados. Todos los que estamos viendo ahora mismo son de Zara, pero en otras tiendas los voy a encontrar también fácilmente. De hecho, en Chincha Rabiña Shop tenemos uno muy parecido, por no decir que es casi casi igual, a otro que hay en Zara cortito. Que con este vestido puede que incluso quede mejor que el otro un poco más largo. Porque además se trata de una lección que hemos aprendido en este mismo vídeo. Y es el de enseñar dónde comienza tu cintura. Y este chaleco cortito está marcando visualmente dónde la tenemos. Tiene un tejido muy fresquito y es muy favorecedor. Y encima de cualquier camiseta básica como la que yo llevo ahora mismo, va a quedar mono, le va a dar vida. Encima de un vestido soso, de un vestido demasiado ancho, en fin. Es algo que tiene muchas posibilidades y aprovechando que ahora están de moda, pues no estaría de más hacernos con uno. Os lo enseño ahora con unas sandalias planitas y ahora sí ya. Cojo un bolso en un color más vivo, en un color naranja. Y también queda muy bien. Es algo sencillo, veraniego, no es nada fuera de lo normal. Pero sí que puede encajar en el gusto de muchas de vosotras. Y estoy segura que es una idea que os cuadra para comprar ahora en rebajas. Espero que mis compras y las combinaciones que he hecho con ellas os hayan servido de algo. Y si no, al menos, espero que hayáis pasado un ratito entretenido. Aquí al lado os dejo mis últimos vídeos por si os habéis perdido alguno. Y sin más, me despido de todas vosotras, dándoos las gracias. Y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!